¡Hasta Rivera y el Caballo van a bailar los Fatales! La mujer enamora, la baila siempre sin parar Con la mano levanta el brazo, pasa el pez por abajo Tiene el cuerpo, está matando con sus sensaciones Va cayendo, va cayendo, se vuelve a levantar ¡Hasta Rivera y el Caballo van a bailar los Fatales! ¡Hasta Rivera y el Caballo van a bailar los Fatales! ¡Hasta Rivera y el Caballo van a bailar los Fatales! La mano en la cabeza es en mi collo, no lo sabe, el baño es en mi collo ¡Hasta Rivera y el Caballo van a bailar los Fatales! Soy una mujer enamora, la baila siempre sin parar Con la mano levanta el brazo, pasa el pez por abajo Tiene el cuerpo, está matando con sus sensaciones Va cayendo, va cayendo, se vuelve a levantar ¡Hasta Rivera y el Caballo van a bailar los Fatales! ¡Hasta Rivera y el Caballo van a bailar los Fatales! Si están en mi cojo,차�ito no lo sabe, ¡Hasta Rivera y el Caballo van a bailar los Fatales! ¡N ¡Suscríbete! 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 Un aplauso para todos los amigos, los fatales, a Pablo, a nuestros homicidios. Bueno, entonces, un, dos, pica, pica, los fatales, y devuelven a la chica, los dos, pica, pica. Estoy llorando de mi habitación, todo se nubla a mi alrededor, que ya se encuentro con el ritmo y el ritmo. Un limón sin caja, y un saco de cariños, por el parque les vio pasarme en casa madre. Cuando se desagraba su pataero, voy a ver que te caja, voy a llenar que te caja. Un aplauso para todos los amigos, los fatales, y devuelven a la chica, los fatales, y devuelven a la chica, los fatales, y devuelven a la chica. Un aplauso para todos los amigos, los fatales, y devuelven a la chica, los fatales, y devuelven a la chica. Un aplauso para todos los amigos, los fatales, y devuelven a la chica, los fatales, y devuelven a la chica. Un aplauso para todos los amigos, los fatales, y devuelven a la chica. Un aplauso para todos los amigos, los fatales, y devuelven a la chica. Un aplauso para todos los amigos, los fatales, y devuelven a la chica. Un aplauso para todos los amigos, los fatales, y devuelven a la chica. Un aplauso para todos los amigos, los fatales, y devuelven a la chica. Un aplauso para todos los amigos, los fatales, y devuelven a la chica. Un aplauso para todos los amigos, los fatales, y devuelven a la chica. Un aplauso para todos los amigos, los fatales, y devuelven a la chica. Un aplauso para todos los amigos, los fatales, y devuelven a la chica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡A ver las palmas! ¡Ya! 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 ¡A ver esas palmas! Una secuencia de de candombes y plenas de los finales acá para todos ¡Vamos, arriba esas palmas! ¡Yo pinto el cruce, venga! ¡Vierna, niño, adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y dice! ¡Para que no pares nunca! ¡De bailar! ¡Eso! ¡Fuerte! Así que tenemos fósiles ¡Dale sin que te vamos a decir! ¡Dale sin que te dejas ver con quién! ¡Dale sin que te dejas ver con quién! ¡No, no, no! 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 Música 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 un abrazo para toda la banda lo que están sonando es una locura este tiene la culpa y acá está todo bien de vida bien de vida bien que bien si allá en el cometo me siento bien allá en el cometo me siento bien las cosas y los coquillas también saben bien bien de vida allá en el cometo me siento bien allá en el cometo me siento bien las cosas y los coquillas también saben bien bien de vida cuando río cuando bailo 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 Allá en el convento me siento bien, allá en el convento me siento bien, las copas son los poquitos también, sabe bien, cuando río, cuando lloro, cuando perdón, cuando bailo, cuando río, cuando lloro, cuando canto, cuando bailo. Allá en el convento me siento bien, claro que sí, allá en el convento me siento bien, las copas son los poquitos también, sabe bien, cuando lloro, 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡No esperes más! ¡Acá están los fatales! ¡Anda a bailar! ¡Vamos! ¡No me conto a ti! 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 que excitaba ver esa mujer como una estira que estaba de mujer la quería transformar en bicho y por el caballo de los colmillos no me aguanto más y en bicho, bicho yo me convertí como cariñoso el bicho, bicho yo me convertí como un directo ahora sí, verga y ahora va, que sube fácil adelante, va, que sube triste con los brazos, con los brazos un, dos, tres, dos eso Bien dicho, esto yo me convertí en un notorioso No me convertí en un notorioso Bien dicho, esto yo me convertí en un notorioso Bien dicho, esto yo me convertí en un notorioso Amigos, nos vamos a Un aplauso para yo Un aplauso para yo Un aplauso para yo Y si la ropa de primera Y deja lo mío afuera Está bailando, no, 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 no. No puede ser. Y se levanta, 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 un fuego y no, 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 no. Ya moviendo su cintura Ahora sí Uno Viento Y ahora Y se requebra, melea, melea, melea el cobarde Y se levanta, levanta, levanta un fuego en el cobarde Se requebra, melea, melea, melea el cobarde Y se levanta, levanta, levanta un fuego en el cobarde Y hoy de mañana Ella no ya no preparará Y sale llamando su cinturita y me deja sentir y vuelve a tener la cara con el baño y nunca nos van a parar hay un saliño moviendo su cinturidad y mirando vamos a estar más arriba y no se olviden que el gozo nos va a dar y el gozo nos va a dar toma y se van los fatales buenas tardes ya la noche ya viene la vedeta de los fatales para el final les aviso a todos tampoco se crean que viene una con pluma no da el presupuesto le decimos la vedeta el bombo de la canción que toca mi amigo Ricky el bombo de la alegría esta es nuestra vez moliendo café que suene nomás vamos opa el bombo de la alegría La Vida 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 La Vida